¿Cuál es el papel de las artes escénicas en la comunicación? ¿Qué se necesita para ser actor? ¿Los actores actúan para sí mismos o para quienes los ven? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar de la comunicación desde la actuación y las artes escénicas, he invitado a Atenea Mata. Atenea es actriz, dramaturga y directora teatral. Ha tenido roles protagónicos en el teatro, el cine y la televisión. Ha escrito y dirigido obras y se ha dedicado a la docencia y divulgación de las artes escénicas. Es docente en lugares tan variados como la Calabria italiana, y ya le preguntaremos de qué va eso, o la Selva Amazónica. Y también en importantes escuelas y universidades de Madrid como UPM, Nebrija, Instituto de Empresa y el Institute of the Arts en Barcelona, España. Actualmente es directora de la Facultad de Artes Escénicas y Música de la Escuela TAI, Escuela Universitaria de Artes Madrid. Además, ha utilizado el teatro como herramienta de integración con personas en riesgo de exclusión social en Madrid, Barcelona, y también en campos de trabajo en Italia y en Brasil. Antes de hablar con Atenea, quiero invitarte a que mantengamos abierta la conversación sobre el impacto de la comunicación. Todos los días escribo un email cortito que se lee en menos de un minuto compartiendo ideas sobre la comunicación y su cotidianidad. Allí conseguirás experiencias, imágenes, recomendaciones de libros, te recomiendo otros podcasts y cualquier otro recurso que llegue a mis manos que nos ayude a ser mejores comunicadores en el ambiente donde nos desenvolvamos. Porque no importa dónde estés, no importa el rol que tú juegues en la organización, en la empresa, en la universidad, en la escuela, en tu casa, no importa la edad que tengas, tú hoy puedes dar pasos para mejorar en tu comunicación y yo quiero estar aquí para que lo hagamos juntos. En la descripción de este episodio vas a conseguir el link para que te suscribas y hablemos un ratito, todos los días. Ahora sí, Atenea, bienvenida a Comunicación Activa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar con todos vosotros y vosotras. Encantados nosotros de tenerte a bordo en este episodio donde hablaremos de artes escénicas, comunicación, actuación, porque creo que coincidimos que los actores son como quienes más evidentemente comunican, pero mi pregunta es, ¿qué comunican? ¿Actuar es comunicar, Atenea? Yo creo que sí, segurísimo. Actuar es comunicar, cuando actúas en un teatro en directo y cuando actúas en una película o en una serie lo dejas ahí grabado, pero para que le llegue a alguien, ¿no? Todo tiene que ver mucho con la empatía. Y luego a nivel técnico creo que hay muchas tips que aprendes de actuar, que también luego puedes aplicar como orador o como oradora, que tienen que ver con nunca salir a un escenario, por ejemplo, o hablar en público o aquí en una grabación sin tener claro cuál es tu objetivo, que es también cómo empieza a aprender un actor o una actriz a actuar, qué quiere tu personaje, por qué está en esa escena, por qué dice esas líneas, ¿no? El objetivo me parece fundamental. Luego hay otras partes técnicas, pero esa creo que converge y la capacidad de tener empatía y que, aunque seas, aunque estés incluso en un monólogo y estés solamente dándote un speech, haya siempre esa retroalimentación de viva, de encontrarte con el público e incorporar lo que te está dando en ese momento a lo que tú estás diciendo y sobre todo a cómo lo estás diciendo. ¿Y qué sale un actor a comunicar en el escenario? Bien sea grabado o en vivo o en un teatro donde tienes a la gente viéndola allí personalmente a los ojos. ¿Qué comunica el actor? ¿Cuál es su gol, su meta? Yo creo que, fíjate, es tan amplia esa pregunta que me gustaría mucho cediendo la respuesta, pero es muy diferente cuando trabajas para la cámara a cuando trabajas en el teatro y dentro del teatro cuando haces comedia o cuando haces drama, ¿no? Yo ahora estoy, por ejemplo, en el teatro, estoy en Madrid con una obra que se llama Madres todas las semanas, haciendo reír a la gente y es una pasada porque llevamos haciendo este mismo espectáculo desde el mes de mayo del año pasado. Vamos a estar todavía más de un año en cartel y cada día es distinto porque el público es distinto y entonces más veces se ríen en un sitio y eso te da a ti lugar a crecerte ahí o a investigar, a jugar más. Otras veces el público está súper bajo y no hay que lo reactivar. Y dices, ¿pero por qué? Si este es un chiste niño que funciona siempre. ¿Qué ha pasado hoy, no? Y bueno, creo que es bonita precisamente esa maleabilidad y esa... También te quita responsabilidad, ¿no? No siempre depende de uno. Es como algo vivo que tiene que ver con la atmósfera, con el clima, con las circunstancias previas de cada una de las personas que se han sentado en ese teatro ese día. Y creo que eso converge también con los oradores, ¿no? Lo que hay alrededor va a incidir mucho en cómo llega el mensaje, no solamente el mensaje o quién lo da. Cuando tienes esta experiencia de ver con un mismo contenido diferentes audiencias, ocurre algo muy curioso y es de lo que estás hablando de cómo algo que funcionó con una audiencia no funciona con otra al día siguiente si estoy en la misma ciudad, en el mismo horario, con el mismo contenido, a un mismo gentilicio. No es que en la misma ciudad tienes un día a japoneses y otro día a peruanos, no tienes el mismo gentilicio. Hay como una energía colectiva que se contagia o como una personalidad, una colectiva. ¿Cómo has logrado descifrar ese misterio? Sí, me gusta eso que estás hablando, es algo como gestal, ¿no? Como el que las entidades conforman un individuo hecho de muchas entidades. Pues sí, es verdad, también porque hay algo contagioso en el espectador, o la espectadora, el si oyes a alguien reírse, eso también te desinhibe, ¿no? Entonces el hecho de que haya, hay como un efecto hola y también la implicación, si de repente suena un teléfono o si hay alguien que se duerme y ronca, eso también puede incidir negativamente y hacer que pierdas a un público y que te cueste mucho más gasto energético intentar reconectarlo y que te miren y que te escuchen. Entonces sí, hay veces que también depende de las edades, de muchos factores. Lo interesante es cómo recuperarse en tiempo real para adaptarte al público que tienes ese día y conseguir llegar, a pesar de que el producto es el mismo, desde distintas técnicas y lo haces estando muy abierto. O sea, en el hecho de hablar hay eminentemente mucho hecho de escuchar. Porque eso es lo que te va a llevar al éxito, el que en el momento seas también de adaptarte a, no, este público por ahí no le voy a conectar con ellos, voy a buscar otras maneras. Y cuando tienes mucha experiencia eres capaz de hacer eso mucho más fácilmente. También, en mi caso, nunca estoy sola en el escenario. En esta obra, por ejemplo, es un colectivo, ¿no? Somos cinco mujeres, tenemos mucha química entre nosotras, nos conocemos muy bien y de repente, pues, yo veo que una compañera ha bajado la energía hoy, está haciendo lo más íntimo, estamos apostando más por las partes más emotivas de la obra, pues, yo también voy por ahí, ¿no? Es estar abierto. O sea, desde luego, los oradores, la palabra deberían cambiarla por algo que tuviera más, que incorporara también al otro. Porque nunca va a ser un hecho unidireccional. Siempre, aunque solo hable uno, hay una intercomunicación. Que ya la palabra comunicación incluye el inter, ¿no? Pero la recalco porque es muy importante. Y cuando hablas de escuchar en este contexto de la actuación y del teatro en particular, es bien curioso porque viniendo de ti, además, se vuelve más creíble. Tú estás en el escenario, estás compartiendo con una audiencia y la audiencia está callada. Más allá de que se rían o hagan algún gesto de sorpresa, la audiencia está callada. Pero, como dices, sí la escuchas. O sea, sí ves su reacción. Sí sabes si están a bordo, si están enganchados con lo que está sucediendo o están desconectados. ¿Y qué desafío, Atenea? Cuéntanos sobre eso. El desafío que representa estar pendiente de tu actuación, de tu performance, pero al mismo tiempo de la audiencia. Porque cuando yo hablo acerca de mis desafíos como orador, siempre digo que una de mis debilidades, de las cosas que no se me dan naturalmente, es la capacidad de leer a la audiencia. Yo conozco a varios oradores y he compartido escenario con algunos de ellos. Y cuando vamos a backstage me dicen, oye, Germán, ¿no viste? Esa gente está pensando en otra cosa, no están aquí. Oh, qué bárbaro, qué bien les cayó tal punto, se conectaron. Y yo en mi mente, o sea, yo en mi cara, oye, sí, pero en mi mente es, híjole, ¿cómo se dio cuenta? Y entonces yo trato, he sido como más intencional en como leer a la gente, verla a los ojos, saber si en su gestualidad, en la manera como están sentados en la silla, o en la manera como están incorporados hacia adelante, me dice, me da señales. Pero al mismo tiempo siento que eso me desconecta del contenido que quiero comunicar y a mí que se me hace súper fácil irme por las ramas. Entonces estoy como pendiente de no perder el punto. ¿Cómo o qué técnica o qué practicas para estar pendiente de lo que tienes que hacer y superar ese desafío de al mismo tiempo leer a la gente y, como dices tú, mover el timón de acuerdo a como tú ves que la gente te está hablando en silencio? Bueno, eso que estás contando es directamente la paradoja del comediante que tiene un libro escrito, muy bien escrito, de hace, no sé, 300 años a propósito del tema y que habla precisamente de los actores y las actrices en el escenario siempre ocupando esos dos lugares, ¿no? El de ser consciente de que lo están mirando y de que hay una reacción en el público que está mirando y al mismo tiempo en el personaje que está interpretando. Y es absurdo decir, bueno, yo me meto siempre tanto en el papel que no veo al público. Bueno, eso es gente que a lo mejor ha perdido la cabeza porque realmente, o sea, somos seres humanos y estás en un lugar donde se oye un ruido, se mueve un sillón, cuando esas toses y esos movimientos de sillón que todos los oradores o actores de actrices tememos porque sabemos qué significa que has perdido, has desenganchado al público de tu discurso. Pues es estar ahí y aquí. Es verdad que yo intento estar más en el personaje que fuera porque si no me salgo mucho y ni lo disfruto yo ni creo que doy un espectáculo tan interesante. Pero la clave es por donde hemos empezado, el tema del objetivo. O sea, en el momento en el que yo estoy en el qué quiere mi personaje, qué es lo que yo quiero del otro personaje. Pues imagínate que yo quiero que me dé esta botella. Pues volver a ese objetivo que hay, al subtexto, a lo que hay debajo de las palabras que yo digo. Yo a lo mejor le estoy diciendo que bien te queda esa camiseta, pero lo que quiero es que me regale su botella porque me encanta esta botella. Pues estoy en eso. El volver a tener muy claro por qué mi personaje está ahí me hace olvidarme del público. El estar en el otro, en el otro pero en el que tengo en el escenario. En el caso de los oradores, cuando yo he entrenado a gente, a directivos de empresas que tienen que dar charlas y tienen pánico escénico o no son buenos comunicadores, también les recomiendo mucho que no se olviden de eso. ¿tú qué quieres? Convencer. ¿Tú qué quieres? Seducir. ¿No? Se resuma casi con un verbo o con un verbo y un predicado muy cortos, algo muy complejo. No, yo lo que quiero es que el hambre del planeta termine porque no sé qué. No, tú lo que quieres es que te den fondos. Pues quédate con eso. Entonces, es una manera también de enfocar, el ir a un objetivo que te puedas escribir en letras grandes arriba de tu charla o de tu conferencia y que sea convencerlos de esto, seducirlos para que me den esto, lo que quieras, o que compartan mi sentimiento, mi pesar por una circunstancia política, económica, ecológica que está pasando en el planeta, concienciar, si vamos a términos más altruistas, pero siempre muy claro porque ahí es como un salvavidas al que volver a engancharte cuando pierdes el hilo y cuando deshacias con ellos. También teniendo muy claro a quién te estás dirigiendo porque eso va a determinar también el lenguaje, ¿no? No es lo mismo si voy a una guardería que si voy a un colegio con adolescentes que están pensando en redes que si voy a un lugar con ejecutivos que cotizan en bolsa sus empresas y entonces tener muy claro el objetivo y el público objetivo. Creo que esas dos claves te ayudan. Fantástico y fíjate que hablar del objetivo es un asunto por el que pasamos no importa desde cuál enfoque estemos viendo la comunicación, si es desde el marketing, si es desde un correo, si es desde uso de plataformas digitales o la actuación o la oratoria, el objetivo es central a la hora de construir la comunicación y lo que das como segundo punto que es el público porque ¿a quién le estoy hablando? Eso ayuda entonces a la construcción del lenguaje. Atenea, ¿cómo viste este tránsito de todos tener audiencias presenciales que nos hizo cruzar la pandemia cuando pasamos a hablarle a cámaras como lo estamos haciendo ahora? Solo que fue menos complicado quizás porque ahora yo estoy hablándole a la cámara pero tú estás aquí del otro lado y me reaccionas y viceversa. Pero en pandemia pasamos a tener mucha comunicación, grabación de webinars, de talleres, de dar conferencias y ahora pues eso se quedó como una práctica muy común pero le hablas a una cámara y no tienes el feedback de la gente, no tienes su reacción. ¿Cómo haces por ejemplo cuando y pero se me parece y te pregunto se me parece cuando has hecho telenovelas, has hecho televisión, has hecho cine y tienes que entregarte y lo que estás haciendo es la lente de una cámara. ¿Qué haces para poder como recargarte de energía o suponer o predecir cómo se está sintiendo la audiencia? Claro, esa es muy buena pregunta, o sea, creo que por un lado hay que separar porque hay muchas cosas interesantes de la pregunta que has hecho, por un lado el tema de las pantallas como estamos haciendo ahora en un zoom o con una conversación en la que sí te veo, creo que la manera en la que entraron en nuestras vidas nos causó una impronta que ha dejado una muy buena sensación porque era la única manera en la que podíamos comunicarnos en un momento en el que nos hacía falta mucho la comunicación entonces al estar encerrados y encerradas en la cámara esta pequeña pantallita por la que te estoy viendo ahora era mi lugar de conexión con el mundo entonces se quedó para mí en el corazón y creo que en el de todos nosotros y nosotras como una huella de que es algo bueno porque nos salvó de estar solos la manera en la que yo tenía de ver a mi madre y a mi padre que estuve dos meses sin verlos y era importante que vieran a sus nietos entonces ahora para mí esto se ha desposeído del prejuicio que había antes contra este tipo de comunicación que era más bien bueno cuando no quiere ir a la oficina y se quiere librar de ti a alguien que le quieres vender algo lo hacemos por una reunión tecnológica pero ahora mismo al revés tiene el mismo valor y es más pero porque ha dejado esa huella en nosotros en lo que respecta a las comunicaciones en cine y en audiovisual claro es verdad que a no ser que luego vayas al estreno de la película que es cuando de verdad percibes como y ahí lo veo más casi como guionista cuando he hecho ahora una película que se llama Campeonex que tiene partes de mucho humor y partes emocionales emotivas cuando luego he ido al cine y he dicho mira como se ríe es una satisfacción pero es verdad que tú te la juegas hay mucho más riesgo o sea lo escriben dos guionistas en su despacho en su ordenador y de repente pues no sabes qué va a pasar obviamente cuando has escrito en muchos guiones pues tienes más práctica cuando consumes mucho cine desde el punto de vista de la actriz pasa lo mismo lo que pasa es que los actores de audiovisual somos muy intérpretes es decir son las palabras de otro dirigidas por un tercero e interpretadas por mí con lo cual me tengo como estoy despojada de esa responsabilidad y también no disfruto tanto de la comunicación con el otro la dejo ahí y luego ensayo error cuando haces una telenovela tienes un poquito más de posibilidades porque es verdad que ruedas mucho y entonces lo ves pero una peli te lo juegas todo en un set y luego dices es que lo habría hecho de una manera totalmente diferente en el teatro esa comunicación está más viva porque lo puedes cambiar y sobre todo yo que te digo que estoy con la misma obra muchos meses y no tiene nada que ver que la viera en mayo del año pasado con la versión que tenemos ahora que está mucho más testada ¿y qué te gusta más? ¿cuál escenario prefieres? ¿el video? ¿lo grabado? ¿lo posteriorizado? ¿el delay? ¿o el en vivo con la gente al frente? pues es como la comida mexicana me gusta toda es que me haces elegir porque me gusta todo porque creo que lo que más me gusta es precisamente poder tener la oportunidad de hacer todo me encanta dar clase me encanta escribir historias me encanta dirigirlas me encanta actuar en el teatro cada semana me encanta descubrir un guión nuevo claro, cuando haces audiovisual también cambias de personaje con más frecuencia todo es nuevo si yo ahora ruedo una película pues ocupa a lo mejor tres meses de mi vida y a los tres ya estoy haciendo otra sin embargo en el teatro pues aunque pueda investigar en mayor profundidad el desarrollo de ese personaje el personaje es el mismo entonces me gusta todo y me gustaría poder seguir haciendo todo mucho tiempo Atenea ¿qué te has traído de la actuación para la docencia? ¿qué recursos? ¿qué herramientas te has traído que te hacen una docente diría diferente porque estoy seguro que tienes cualidades diferentes por herramientas que has incorporado? ¿qué te has traído? ¿y qué sirve para la oratoria? para cuando hablas con directores y directivos de organizaciones de gente que tiene que dar declaraciones y enfrentarse a una audiencia que además es un tema de respeto allí ¿qué te has traído de la actuación? yo creo que las tablas principalmente el tener mucha experiencia hablando y comunicando pero creo que los dos hechos son muy parecidos a mí me encanta que mis alumnos y mis alumnas se rían que se emocionen el control de las pausas para dar un el entusiasmo la pasión la alegría pero claro yo trabajo en TAI que es una universidad de artes entonces aquí hay muchos profes como yo que son todos igual de guays es verdad que sería diferente en una facultad de derecho probablemente los profes igual no sean así pero no creo que yo sea tan diferente de mis compis porque hay profesores extraordinarios en TAI y todos y todas se caracterizan porque tienen esa pasión creo que la pasión es lo que te llevas el comunicar desde creerte lo que enseñas y amar lo que enseñas porque en mi caso la docencia la hago del arte que practico entonces claro está muy vinculado y también la experiencia eso te lo da la edad cuando eres docente de cualquier asignatura la experiencia en la práctica el poder contar todos los lugares y el que tus errores y tus fracasos sirvan para que otros vayan un paso por delante donde tuviste que empezar tú que empiecen un poquito más avanzados porque tu experiencia ya les lleva allí por aquí no vayas que ya te digo yo que no se llegan en un sitio hace unos cuantos años ya pasé por una temporada donde estaba dirigiendo muchos videoclips y entré a estudiar teatro estudié teatro tres años en la compañía nacional de teatro en mi país en Venezuela y cuando el director de la escuela me preguntó por qué estaba estudiando teatro cuáles eran mis aspiraciones como actor le dije híjole yo no quiero defraudarlo se llama actor Manrique el director en ese momento no quiero defraudarte pero yo no quiero ser actor yo quiero aprender a dirigir a los actores yo quiero saber cómo se sienten yo quiero saber cuáles son las palabras que les resuenan cómo me acerco a ellos para que tengan una mejor comprensión de lo que como director estoy buscando Atenea qué has logrado tú en tu desempeño en tu conexión con las personas a partir de interpretar a otros interpretar las líneas de otros escribes guiones entonces yo supongo si me pongo en tus zapatos cuando uno escribe un guión tú es estás pensando en el que lo va a actuar y estás pensando en quien lo va a leer y entonces es una es un ejercicio de mucha empatía porque pones en las líneas lo que tú quieres expresar pero no puedes dejar de pensar en los otros escenarios en el que lo actúa y en el que y en quien lo disfruta entonces cómo haber sido primero actriz y traerte y tener toda esa comprensión de estar en el escenario te ha ayudado para conectarte con los otros roles que luego diriges o para quienes trabajas me encanta esa pregunta es verdad eso pasa creo que en muchas profesiones empiezas en un lugar y la vida misma te va llevando también por otros de una forma muy orgánica y efectivamente todo lo que has aprendido en otros desde otros roles que pertenecen a la misma industria es muy enriquecedor yo me he encontrado muchas veces con directores que salían de la facultad de comunicación no de cine como hay ahora porque entonces cuando yo empezaba ni existía y han estudiado realización y conocen mucho la parte técnica de las cámaras o del teatro la parte filosófica en el caso de los directores teatrales o directoras y la parte técnica en los de audiovisual sin embargo había una gran carencia como tú has dicho al principio de esta entrevista en hablar el mismo lenguaje de las personas a las que vas a dirigir que han estudiado técnicas de interpretación me parece fundamental y cada vez más creo que las escuelas de cine o en las escuelas de dirección de escénica se introduzca para estos futuros y futuras jefes de equipo de alguna manera el aprender también esas técnicas de interpretación como hiciste tú para poder pedir y acertar más al pedir lo que quieres de los actores o actrices con los que trabajas es fundamental entonces yo creo que al venir del otro camino primero yo necesitaba había un lugar cuando eres actor o actriz ya lo he dicho antes en muchos casos eres intérprete de lo que otros dicen de lo que otros quieren decir sin embargo a mí me gusta más y creo que ahora no dirijo la facultad que me has presentado ahora la dirige mi compañero Sergio Redondo que es un crack yo estoy en el departamento institucional pero durante el tiempo en el que sí que la he dirigido me he dedicado mucho a que los programas tuvieran formación para artistas creadores es decir que aprendieran también dramaturgia dirección para que pudieran ser 360 para que no dependan de otros entonces en mi caso a mí me ha surgido de las entrañas el necesitar contar mis propias historias para temas que me interesan en la vida era casi como una necesidad vital de lo necesito me lo pide el cuerpo aparte de no ser tan dependiente de que alguien te elija por unos criterios que muchas veces desde nuestra perspectiva no siempre hemos entendido o yo por lo menos no siempre he entendido entonces es un lugar de más independencia de más autonomía y de más poder no en el sentido jerárquico sino de cambiar las cosas o sea tienes más capacidad para incidir en la sociedad y para revertir a la sociedad lo que tú consideras que la sociedad te ha dado entonces ahora pues sí creo que me ha ayudado mucho en mi caso porque cuando escribo como tú dices escribo planteando un conflicto porque sé que cuando a una actriz le plantean una escena lo primero que va a buscar es cuál es mi objetivo cuál es el conflicto dramático y yo me he encontrado con guiones que carecían de eso o que por lo menos no eran claros y para mí es importante también dar pistas para la construcción de personajes y sobre todo ahora que espero que mi película se haga y que la serie que estoy escribiendo con mi compañera Elena Díaz también por pronto la podáis ver en plataformas me planteo mucho que en el casting también haya esa libertad creadora que no venga yo con una idea preconcebida de lo que he escrito porque hay veces que dices es que están esperando que entre por la persona por la puerta la persona exacta a lo que han contado no yo quiero artistas creadores y me voy a esforzar mucho en que ese proceso de casting incluya esa posibilidad y esa capacidad de los actores de demostrar su creatividad para que no solamente sean intérpretes sino que aporten a los personajes que han salido del ordenador sucede que cuando el actor o la actriz tiene las líneas en sus manos tiene el libreto y va a actuar hace ajustes y el guionista está en el set y aprueba o desaprueba o da perspectiva porque el actor trae una energía trae una historia sabe como lo vincula con su manera de ser o con la manera como construyó el personaje en su actuación como sucede eso hay celo del guionista de que le cambien las líneas o va por el objetivo final que es que toda la obra sea coherente como ocurre esa dinámica depende depende de muchas veces de los egos y en otros casos también la comedia por ejemplo están muy pensadas las líneas yo en la película campeón ex como en la primera fui actriz en la segunda co-guionista cuando en la segunda fui al set y veía ahí a los actores y a las actrices saltándose las líneas porque en los sketches de humor está muy pensado el ritmo el ritmo cambia mucho el humor de repente una pausa en un lugar que no es le quita la gracia entonces creo que tienen también su derecho los guionistas pero es verdad que en otras ocasiones es nuestra propia vanidad cuando en el fondo todos los trabajos en equipo todos son mejores porque dos ojos ven más que dos o sea cuatro ojos ven más que dos seis más que cuatro y entonces si te rodeas de gente brillante vas a brillar más sí o sí sí si te rodeas de gente brillante tienes que tener el carácter y la seguridad personal para soportar la perspectiva el empuje de alguien brillante porque si no tuvieras solo gente que obedezca y no estuvieras diciendo quiero creadores no solamente intérpretes y eso requiere un carácter y una seguridad firme ¿no? Antenia ¿qué se necesita para ser un buen actor o una buena actriz? Pues yo creo que mira alguien a quien quiero mucho de la industria cuando empecé y tenía 18 años y empecé en una serie de televisión que se llamaba Salir de clase vamos lo voy a decir su director Antonio Cuadri me dijo que tres cosas talento trabajo y suerte con el tiempo yo ya no creo tanto en esas cosas que durante muchos años las he repetido yo creo que trabajo hace falta mucho trabajo trabajo y trabajo lo diría tres veces porque hay que seguir entrenando porque es un oficio como cualquier otro que se aprende y que cuanto más lo practiques eres mejor igual que tú ahora mismo en tu podcast seguro que has mejorado un montón con los 70 programas que llevas y serás todavía mejor dentro de 140 yo en mi puesto de subdirección institucional cada uno vamos mejorando eso seguro o sea que trabajo trabajo experiencia porque para poder empatizar y transmitir empatía tienes que vivir la vida hay veces que me viene un alumno de jovencito y me dice imagínate cuando te has enamorado yo no me he enamorado yo pues vete de la universidad a enamorarte y luego vuelves me haces aquí para ser actor si no te has enamorado o sea que hay que vivir y luego tener esa capacidad de buscar el ser artista creativo y no porque o sea en eso diría humildad y paciencia porque incluso los actores y las actrices que trabajan durante épocas pues con picos de trabajo los que tienes que decir que no a proyectos porque se te han juntado todos luego vas a tener tiempo en el que no te van a llamar es así la profesión es muy dura con lo cual es muy importante que para esos tiempos hagas otras cosas que te gusten también y estés te hayas juntado con un grupo de personas venga vamos a montar una obra de teatro vamos a escribir una serie entre todos por eso pues lugares como donde yo estoy ahora Tai donde se estudian todas las artes salen grupos que son para toda la vida se hacen networking donde de repente la gente de cine pues hay uno que estudia cine otro guión otra producción otro sonido otros actores actrices bailarines músicos genera esa red para crear tus propios proyectos o sea a veces parece como ha escrito algo ponte manos a la obra o si tú no lo eres porque a lo mejor no todo el mundo puede escribir es verdad pero júntate con alguien que escriba genera esos vínculos para estar siempre haciendo cosas porque creo que la mente juega muy malas pasadas en general a los artistas para esos momentos en los que no están haciendo algo yo recuerdo cuando me quedé embarazada de mi primer hijo me habían elegido para una serie y al quedarme embarazada pues me quedé fuera eran tiempos antes del ni tú y yo decidí hacer un doctorado el doctorado el ser doctora en artes escénicas es lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora y me alegro un montón porque me quedé muy afectada ¿cómo puede ser? me acabo de hacer la prueba estoy embarazada de muy poquito tiempo no se me nota de aquí a que termine la serie prácticamente no se va a notar no soy una enferma soy una mujer como tu madre lo ha tenido que ser necesariamente que de algún día has venido pero bueno pues contra eso puedo hacerme la víctima o tomar medidas y pasar a la acción y eso es lo que yo creo que tiene que tener un actor o un así que es lo que me has preguntado capacidad de pasar a la acción y me gusta esto que has dicho de haber vivido pienso que para actuar y para escribir hay que vivir porque pues no eres la misma persona a los 23 a los 25 a los 30 que a los 50 la perspectiva la capacidad de entender a otros la capacidad de poder procesar y poner en papel emociones porque has estado en la frustración has estado en el despecho has estado desconsolado has tenido alegrías extremas y creo que eso hace que cada etapa de vida sea tan rica y creo que tú por ejemplo ahora estás escribiendo cosas más profundas incluso más personales que las de hace 10, 15, 20 años porque has vivido y a eso no se puede meterle presión ni se puede apurar se vive un día a la vez los 8 mil millones de personas sobre la tierra así que hay que llevarlo como va ocurriendo Atenea si alguien está escuchándonos ahora y dice mira a mí me ha gustado la actuación yo probablemente he sido un fanático pero al mismo tiempo un amateur he hecho cositas aquí allá tengo talento y quiero hacer carrera quiero entrar más intencionalmente a la actuación mientras estudia mientras entra a la universidad o está en una academia ¿qué le recomendarías tú que comience a hacer ya? ¿qué debería estar haciendo? Bueno yo desde luego que entrará en una universidad cuando llegue el momento eso es seguro estudiar un grado una maestría pero antes de eso que consuma teatro y cinco de calidad o sea hay veces que viene aquí gente que me dice yo quiero ser actor vale ¿qué es lo último que has visto de teatro? ¿cuál es la última serie que has visto? ¿cuál es tu actor o tu actriz preferido? ¿por qué te gusta? ¿qué es lo que ves en esa persona que te atrae más? y me dicen yo no es que no voy al teatro pues empieza para venir yendo porque se aprende muchísimo y desde luego se aprende también a tener más clara esa meta de dónde quiero estar porque si no apuntas es lo mismo que cuando sales a hablar y no tienes claro tu objetivo ¿cuál es el objetivo en tu vida? ¿a qué lugar quieres llegar? ¿y cómo? entonces consumir cultura es como el que toma mucho colesterol pues se le llena la sangre de colesterol si estás todo el día viendo vídeos de TikTok que te dejan el encefanograma plano en vez de consumir algo que ahora va a haber series buenas en TikTok también eso es otra cosa pero cuando haya algo de calidad que narrativamente tenga un interés que te alimente el alma porque te haga reír porque te haga llorar porque te haga pensar pues estás en el buen camino y yo creo que consumir ¿no? es como quien quiere ser escritor y no lee pues bueno a lo mejor justamente Cervantes no había leído El Quijote cuando lo escribió pero había leído un montón de novelas de Caballeros y sobre eso justamente sobre lo que escribe entonces yo sí que pienso que admirar el trabajo de otros artistas que están ahí ya donde tú quieres estar es una buena manera de entrenar antes de poder acceder a la universidad aparte por supuesto de cantar bailar actuar que eso ya doy por hecho que es lo que normalmente se hace Súper bien dijimos allí cuando estábamos hablando de tu biografía que has utilizado el teatro como herramienta de inclusión y eso te ha llevado a diferentes lugares cuéntanos un poco sobre esa experiencia pues mira empecé muy joven porque trabajé en un bueno me fui con unas monjas a la Calabria italiana paradójicamente Italia es un país muy rico de los más ricos del mundo sin embargo hay una gran diferencia entre el norte y el sur y la zona de la Calabria que tradicionalmente ha estado ocupada pues por por grupos de poder bueno ya se sabe ¿no? la mafia calabresa pues es un lugar donde todavía hay mucho retraso en muchos temas y eso es al sur ¿verdad? el norte es como el más rico el sur el más pobre exactamente de hecho se han querido independizar tradicionalmente la liga norte entre otras cosas por eso por temas económicos como pasa casi siempre entonces en el sur pues yo aproveché con este campo de trabajo donde había gente pues preocupada por la ecología otra gente preocupada por los ancianos a mí me interesaba mucho el teatro y el concienciar ¿no? a través de teatro social no yendo tú desde una sociedad más rica o más concienciada sobre algunos aspectos a enseñar sino empapándote un poco siguiendo las ideas de gente como Enrique Buenaventura Augusto Boal de ¿qué me cuenta esta sociedad? y a través de sus propias historias crear teatro unas dramaturgias basadas en los temas que a ellos les preocupan para a través de ese lugar de la seguridad que te da ser espectador convertirte en un espectactor interactuar con lo que está pasando y provocar un cambio de alguna manera es una herramienta que provoca que lo que tú representas jugando haciendo un roleplaying al final es un ensayo para la vida que te permite luego defenderte de ciertas opresiones o situaciones en las que no estás siendo feliz porque has ensayado en una situación más segura que da un entorno lúdico como puede ser el teatro entonces tuve suerte de hacer eso en Italia también lo hice en Brasil con las meninas Dagua con niñas prostituidas en la ciudad de Manaus y la verdad que fueron dos experiencias súper felices en mi vida y he utilizado mucho luego las técnicas de Augusto Goal y todo este tipo de teatro social para pues también con todo tipo de grupos de trabajo en distintos lugares y equipos y universidades interesante como las artes pueden ser una herramienta para el cambio y la transformación en la sociedad en las comunidades con un impacto mucho más claro en niños y jóvenes ¿lo has visto así Atenea? Lo he comprobado pero clarísimamente además que en algunos casos nosotros tenemos aquí con TAI un grupo de investigación Transmigrar que incluye a varios países y universidades del mundo y concretamente llevamos a cabo unos talleres en TAI que ponían en práctica esto y que lo testaban de una manera muy científica haciendo unas encuestas previas y posteriores hablando precisamente de temas victorios que seguro que tú además te tocas y conoces en primera persona como por determinadas razones sales de un país o incluso dentro del mismo país de una zona y te ves obligado a llegar a otra como esto afecta a tu familia a ti como persona a la cultura a la alimentación a los amigos a la soledad todo esto entonces como el teatro puede servir para llevar mejor estas situaciones por ejemplo en el caso de la migración lo he vivido aquí y ya te digo que esto se está replicando pues en varias universidades de Colombia de Francia aquí en Madrid con nosotros con TAI es una pasada o sea realmente está testado que esto funciona y que no solo esto es que lo que has comentado para ejecutivos o sea para cualquier grupo las artes son catárticas hay que saber cómo o sea hay que saber cómo exactamente Atenea para cerrar y conocerte un poco más antes de irnos ¿qué estás viendo leyendo o escuchando que nos quieras recomendar o comentar de cualquier tema? Pues me he leído una novela que se llama Anastasia Mata La reina de Béjar la acabo de terminar me ha hecho ilusión porque probablemente sea una antepasada mía y era una mujer revolucionaria que nació en un pueblo de Salamanca y que era una pintora extraordinaria que admiraba a Cuber y que igualmente puede que tuviera tanto talento como él esto está documentado pero sufrió tanto que sin hacer spoiler pues toda su obra no está con nosotros lo voy a dejar ahí para que os leáis la novela Ah pero es una novela biográfica entonces No bueno no es biográfica o sea yo creo que tiene mucho no se sabe porque vivió hace ciento y pico años y está ficcionada una parte y sustentada sobre la realidad de lo poca información que hay a día de hoy a través de sus descendientes y los archivos que hay en ese pueblo de Béjar de Salamanca y luego he visto True Detective me ha encantado me ha ofendido profundamente que haya gente críticos de cine que se metan con el físico de Jodie Foster que se atrevan a decir que las versiones anteriores eran mejores me ha parecido una pasada de serie muy bien contada extraordinariamente interpretada y que además conjuga esta parte de lo no solamente natural sino sobrenatural que creo que las mujeres o lo femenino está más asociado a ello y me gusta mucho que esté también en la audiovisual es decir la intuición no solamente lo material o racional y me ha encantado la serie la recomiendo pues me la debo porque sabes que cuando salió y vi que era con Jodie a mí la primera temporada no me enganchó y la dejé cuando sale esta temporada con Jodie Foster dije caray voy a tener que darle una nueva oportunidad y cuando la vi el domingo en los Oscars dije oye pero si yo me debo y cuando vi a Jodie Foster en pantalla en los Oscars dije que espectáculo de mujer y además que es una pasada de actriz pues ahora que la recomiendas pues creo que sí voy a pagar esa deuda que tengo con True Detective buenísimo no me cuentas sí sí gracias totales Atenea por este tiempo con nosotros quien eres y lo que haces engrandece la comunicación y yo te agradezco a ti por tu generosidad con tu conocimiento con tu tiempo con nuestra audiencia para hablar de la actuación y de la comunicación ha sido un auténtico placer me lo he pasado fenomenal y os mando a todos un abrazo enorme desde Madrid así es de vuelta hasta allá amigos entren en la descripción de este episodio para que consigan los links que los van a conectar con Atenea Mata y puedes hacerle las preguntas que se te ocurrieron mientras nos escuchaba porque estoy seguro que ella dijo un montón de cosas imagínate si yo te confesara que creo que hice como el 30% de las preguntas que tenía en mi outline el resto fue aquí conversando no quiero imaginarme cuántas se te ocurrieron a ti así que aquí en la descripción vamos a dejar el link o los links que te conectarán con Atenea y tú puedas conectarte con ella y hacerle las preguntas directamente si solo escuchaste este episodio en alguna de las plataformas de podcast te recuerdo que estamos en YouTube y si nos estás viendo en YouTube te acompañamos en cualquier plataforma de podcast para que nos escuches haciendo lo que tú prefieras hacer en el gimnasio mientras estás caminando o trotando mientras vas en el auto y allí puedas crecer en la comunicación escuchando y conociendo a personajes que aportan tanto como ha sido el caso hoy de Atenea Mata este podcast es una producción original de Equipus y llega a ustedes por el compromiso y el profesionalismo de Mariana Moreno en la producción de Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales de Wendy Saucedo en la dirección visual y los artes gráficas y de mi querido amigo Oscar Osorio en la edición y la postproducción del audio y del video nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!